Hola, que no estoy relajando mi hermano, para atrás no me mando unos cuartos, que voy a regalar una comida aquí en el alto de Manhattan, en Post, esquina Diamond, arranca para acá, nos vemos luego, ok. Sabor y Cocina TV Show estará transmitiendo una entrega especial, vamos a estar regalando comida, nada más y nada menos, por una simple donación de 25 centavos, hasta un dólar que usted quiera estar, para que esta comida llegue a otras personas. Sabor y Cocina TV Show, patrano, prepare el bolsillo, que esto comienza de esta manera, nos vemos ahora. Bueno, la gente lo que no se espera es que esto es totalmente gratis, miren aquí donde tenemos la bandeja, le trajimos, miren aquí, una ensalada de pasta, bien chula que tenemos aquí. Por este lado, le tenemos por aquí un pollo en salsa criolla, esto es totalmente gratis, patrano está regalando cuartos aquí en la ciudad de Nueva York, recuérdense que los domingos estamos, a partir de las 8 de la noche, por formalmente informar, un segmento que se transmite por Digital 15 y Telemicro Internacional, a señalar que más llegue en el mundo entero. Así que ya ustedes saben, miren ahí los datos, donde se comunican con el Chef Lenin y Sabor en la Cocina TV Show, ahí abajo está, no se ven, mirenlo ahí o proben acá. Ya ustedes saben, ahora comienza el show a regalar comida en el Alto Manjata. Eh, te vamos a estar regalando comida aquí en el Alto Manjata para compartir con la gente. ¿Regalando comida? Yo me iba ya de aquí, pero yo dejé trabajo en este manhal aquí. Yo voy a trabajar, pero tengo hambre, tengo que comer este momento primero para llegar al trabajo real. Aquí no se regala comida en el Alto Manjata. Oh, che, Marino, ¿y tú no sabes quién es ese? No, ese es Che Lenin, el de Telemicro. ¿Qué es Che? Ah, pues por eso es, porque aquí no me ha llegado comiendo. Sí, 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 claro que sí. En esta ciudad, no todo el mundo da comida con caché, con sabor como el sabor del Chef Lenin. El talento dominicano está presente aquí en Diamond Phone. ¡Ay, dominicano! ¿Cómo que se llama el programa? Sabor y Cocina TV Show. Estamos desesperados por probar este gran sabor. Que hagan la fila, que esto comience ahora mismo ya. Ahora mismo vamos a comenzar a servir ya. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a parández. Venga, venga a comer, venga a comer, primo, que esto es Che Lenin. Este es primo para no tener un domingo. ¿Qué te lo sabías? Este es Che Lenin. Ese yo lo golpeé a los días, eso es lo más complicado. Sabor y Cocina TV Show. Eso lo va a favor de aquí. Coramón para atrás, formalmente y formalmente. No, 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 está frío, frío. Mira qué bacanería. Y eso es dietético para nosotros, los gorditos. Ya tú sabes, eso te mantiene en Che. No te la vas a reír a nadie. Vamos, con el plato. Señores, Sabor y Cocina TV Show. Aquí está todo el mundo en la calle. Estamos regalando comida en plena calle aquí en la ciudad de Nueva York. El primero llegó de los clientes. ¿Dónde está la cuchara? Espérate, hay que cogerle la cuchara. Aquí tengo esta, la otra. Primera vez en la ciudad de Nueva York. Y estamos, tenemos haciendo una cajita aquí con donaciones. Ya el caballero puso su dólar ahí pico, para que la comida le llegue a otra persona. Ahí está todo el mundo. Ahí está el coro. Eso viene, eso viene. Hay que aportar. Él te va a comer bueno aquí, patrano. Ya lo sabe, eso lo paga patrano, ya lo sabe. No la vaina viene. Dame el cubierta ahí. Nos vemos. Recuerden que la comida es gratis, pero solicitamos que desde su corazoncito dominicano le salga una donación, aunque sea de un peso, lo que usted quiera, para la persona otra persona. ¿Quién por el cocinó? ¿Yo? ¿Por quién? ¿Y este traje un tecregue del Chapolin Colorado? Señora, la gente sigue aportando. ¿Ustedes están viendo cómo está? Aunque sea un peso o dos pesos, para que otra persona tenga un plato de comida. ¿Cómo cocina, doña? Cocina buena. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, señores. Hemos regalado pilas de comida aquí en el Alto Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Primera vez un programa con todos los dominicanos compartiendo. Miren cómo vamos. No, pero venden más a robo. Oye, pero se acabó todo en dos segundos, miren esto, señores, esto es para que ustedes vean, primera vez regalando comida en El Alto en Manhattan, Sabor y Cocina TV Show, miren las informaciones ahí, las personas que quieren que el Chef Lenny les dé una sorpresa en su casa, llámenme, díganme cuánta gente vive en su casa, la dirección, y yo me dedico a caerle atrás a ustedes, ya ustedes saben, esto se acabó hoy, como dueño de la esquina y representante del negocio, tiene que donar una funda de arroz para el próximo evento, ahí me dijeron que usted es un hombre dadivoso, ¿a dónde la próxima comida? ¿dónde? Donde el viento nos lleve, nosotros vamos a llegar a todos los sitios para compartir todo esto con la gente, porque esto es del pueblo, lo que tú quieras, Sabor y Cocina TV Show, ¡Gracias!